¿Se ve un chaval? No, no, la segunda. El santo de la pared es un tema, es un poco de humor, el humor porque se sabe hacer un humor cantando. El santo de la pared era el panador de Oster Puerto, ni él no sabía cantar, y yo lo agarré en nuestro pie, y se llama tanto la pared, porque viste que vos en tu casa o crees en Dios, crees en nosotras, por ejemplo, tenemos un santo, un jajol o lo que sea. Y yo puse un santo en la pared y se me engañó. Mirá. ¡Me ríe! Mi mujer es tan creyente. Y hasta le aparece un santo, cuando yo salgo de noche se queda sola en el rancho, y ella me pide un retrato pa' colgarme en la pared. No tiene cara de santo, pero ella no tiene fe. Arpille, ¿qué hora invisible? Siempre ven punta de pie, pero hasta los vecinos me aseguran que no ven. Y no quema, me da bronca, que es un santo abusador, porque fuma mi cigarro y usa mi jabón de olor. No hay que creer o reabezar, pero mirar lo de la fe. Está tranquilo, que su rancho ha quedado usado en la pared. Y el santo está presente acá. ¿Por qué me acusaba? Y por eso abuso, que yo empecé a negociar, porque los santo los fuma, y se prende y se va a bañar. Aunque de repente mi chica, se agachó, no sé qué. Y acrochó pa' rezarle al santo de la pared. Sante acá por la noche, a lo oscuro y al tardeo. Bájate y entró pa'l rancho, que estoy suena. Eche, no me digas que creer, o regresar, pero mirar lo de la fe. Está tranquilo, que su rancho ha quedado usado en la pared. Ahí viene la más brava, ¿eh? Este fue el único que me cagó en la vida. Y vive como una sombra, más arriba del naucalito. Y el mejor te está tal vez, como una boya que he visto. El horno está a pavolos, deja la carne de gancho. Esta noche, don Cornelio, esta mina, el buen rancho. Y con los nueve veces, que el santo le apareció. Así que a la otra noche, una sorpresa me rió. Y con los panos de cierto, los milagros de la fe. El niño salió igualito, al santo de la pared. La que creer, pobre de santo, el horno de la fe. Está ganando el tiro, que ha chorrado, que ha dado un santo en la pared. Un, dos, tres. ¡Bravo! ¡Gracias!